¿Cuál es la motivación del ser humano para generar arte, transmitir cultura y preservar su patrimonio? Dicen que es comunicar, una interacción donde el creador transmite a otros seres humanos sus creaciones, costumbres y tradiciones. Ha habido un cambio yo creo en la mentalidad de la gente, tanto en el receptor de estas actividades como también en la persona que hace. Hay futuro y hay actividades, o sea, había un cambio también con respecto a lo que se ofrece en actividades culturales. Hay instituciones como la Corporación Cultural Municipal, como la misma Corporación Cultural Grupo Arte Osorno, como el Centro Cultural Sofía Jot, como el Centro Cultural de la Alianza Francesa. Hay hartas cosas que están ofreciendo al público la posibilidad de que asista a ver manifestaciones artísticas. Cada vez más hay más niños haciendo música, ya no de la experiencia anterior de recibir una clase de música en el colegio, sino ya ahora haciendo música, tocando un instrumento en talleres, en conservatorios, en escuelas de música, en grupos en el colegio, bueno, en distintas instancias, pero cada vez más yo siento que ya hay niños haciendo música. Después del proceso vivido en el periodo del Pleistoceno, cuando el Homo Sapiens más antiguo de América, el Pilauquenses, convivieron con criaturas de la Era del Hielo, como gonfoterios, tigres dientes de sable, viene un periodo de miles de años, donde Osorno estuvo habitado por pueblos originarios, específicamente los llamados huilliches o mapuches del sur, que denominaban esta zona como Chauracahuí. Sin la ciencia no hay posibilidad de hacer todas las otras actividades, si no hay ciencia, originando datos duros, no es posible pensar en un programa de turismo exitoso de largo plazo. Sin conocer el pasado de nuestras comunidades, es difícil que entendamos la cultura hoy día y lo que vamos a hacer en el futuro. En estos bosques impenetrables, de clima lluvioso y con volcanes que dieron vida a glaciares y aguas termales famosas como las de Poyegüe, se desarrolló una cultura que fue origen del poblamiento de la Patagonia chilena y argentina. Desde el norte llegaron los huestes españolas durante el periodo de conquista. En 1558, García Hurtado de Mendoza funda Osorno y se comienza a construir las primeras manzanas de la ciudad con las plazas de armas que hasta ahora se ubica en el mismo lugar. Poco a poco, la producción agropecuaria y el comercio en Osorno comienzan a generar las condiciones para el poblamiento español y criollo del sur chileno. Hasta que en el año 1602, Osorno es destruido por los pueblos indígenas y permanece como dominio de los pueblos originarios por casi 200 años. En 1792 se fundó Osorno de la mano de Ambrosio Higgins. Con la firma del Parlamento de las Canoas a orilla del río Rahue, se establece la paz y comienza la reconstrucción de Osorno con su arquitectura, inmigraciones y multiculturalidad que la caracteriza hoy. Cada ciudad del sur de Chile, Puerto Aras, Puerto Montt, Valdivia, Osorno, tiene patrimonio. Incluso ciudades más pequeñas como Purrán y Río Bueno tienen mucho patrimonio que mostrar. museos, casonas antiguas construidas en madera por los colonizadores y en fin, una oferta sumamente atractiva de su punto de vista. El arte callejero ha tenido un auge en la actualidad, pues permite interactuar y desplegar el arte en un contexto cotidiano. Son diversos artistas que recorren las ciudades de Chile y expresan en sus calles el arte que aprecian especialmente los niños. El Circo du Soleil es una compañía de Quebec, Canadá, reconocida en todo el mundo por presentar entretenimiento artístico de alta calidad. Desde su creación en 1984, el Circo du Soleil constantemente ha buscado evocar la imaginación, los sentidos y provocar emociones de las personas en todo el mundo. Aquí en este centro cultural nosotros hacemos talleres para niños. El Sofía Jot también tiene talleres para niños, tanto en plástica, en grabado, en música, en teatro. Se han ido abriendo escuelas artísticas. Tenemos el caso del Colegio Santa Cecilia. Nuestros alumnos están, de alguna manera se les está entregando una educación integral desde pequeño como un derecho. El arte nosotros lo vemos como un derecho que tiene que tener todo ser humano. Entonces, para ellos el arte después es una necesidad. No pasa a ser un privilegio, sino una necesidad. Y cuando no está el arte, lo van a buscar de alguna manera. Son personas que van a influir, yo creo, directamente en el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Y así lo esperamos. ¿Cómo incide la calidad de los espectáculos para atraer visitantes, audiencias y hablar de lo entretenido de una ciudad? Hay dos cosas. Una, que debe haber una alianza muy sólida entre la audiencia, el artista, los centros culturales y la empresa. La empresa privada y el Estado. Para que ello suceda, evidentemente, que mis amigos artistas, músicos, pintores y todo, tienen que aprender a formalizar sus emprendimientos. Me refiero yo a que tienen que trabajar en serio. Me refiero yo a que su talento que tienen ellos, tienen que aprender a convertirlo en un emprendimiento que les genere utilidad. ¿Cómo apuntarle a la producción de eventos artísticos, culturales, con alta calidad que produzca grandes audiencias? ¿Se logra a través de buenos artistas? Muchas veces en el sur de Chile, la alta calidad artística tiene poco público. Y un espectáculo cultural de gusto popular tiene gran número de público dispuesto a pagar por ello. Creo que la clave fundamental es poder trabajar con colegios, pero no solamente con alumnos de enseñanza media, sino que desde pequeños, que los niños puedan tener las instancias para poder desarrollarse y puedan impregnarse de cultura, obviamente viendo las actividades culturales que ofrece la ciudad. En Osorno existen varios conservatorios de música que interactúan con el patrimonio de la zona sur de Chile, atrayendo a pequeños artistas y sus familias para desarrollar mejores personas conscientes de su entorno. En ciudades como Osorno yo creo que se merece claramente tener una orquesta profesional, por cantidad de habitantes, por la cultura que tiene esta ciudad. Sin embargo, no se ha dado. No se ha dado, yo creo, el compromiso de las autoridades, no se ha dado la infraestructura que como tal pueda sostener una orquesta, una orquesta, pero bueno, confiemos que con el tiempo se va a ir dando. Y paralelo con eso, evidentemente, que el desarrollo de la música no solo es la música clásica. O sea, el hecho de que los niños estén cada vez haciendo más música, también permea otras expresiones. La música folclórica, la música popular, el rock, cada vez está siendo de mejor calidad. Una variable crítica para el futuro de las artes, la cultura y el patrimonio es la capacidad de financiarlo, sea por parte de los artistas, autoridades o la empresa privada. Hay varias cosas en que la música te puede ayudar. Cuando uno obviamente se siente mal, la música siempre está ahí y como que te hace sentir en otro mundo, por las letras y todo eso, como que te inspiran. Con asociatividad entre artistas, autoridades, centros culturales y empresas, podemos tener cada vez menos artistas multitarea, que a veces de manera aficionada o por falta de recursos, trabajan sin directores, iluminador, sonidista, fotógrafos, editor, vestuadista, etc. Lo ideal sería que los artistas no tuvieran que vivir de los fondos concursales, que haya un mercado para poder vivir tranquilo. Porque lamentablemente hay que reconocerlo, los que nos dedicamos a esto, tenemos que tener una actividad paralela para poder tener un buen pasar.